Bueno, pues ya se acercan las clases y como sabéis Windows 10 tiene una gran ventaja y es que tiene una tienda de aplicaciones, bueno como OSX igual, pero hay muchos más desarrolladores para Windows que para OSX en estos momentos. Y hay muchas apps que podéis cargar gratis, que os enseñaré, que os van a servir un montón para la clase. Estas apps las podéis cargar gratis desde la tienda de Windows, no os preocupéis. Y bueno, he intentado encontrar las mejores, las que más os pueden servir y las que más papel os pueden hacer a la hora de estar en clase o a la hora de estudiar o en fin, para clase. Primero vamos a... os lo voy a enseñar más o menos. Primero que nada tenemos esta, que es PowerNote. Esta aplicación es súper sencillita, como veis aquí tenemos una nota y aquí podemos poner cosas rápidas como un número de teléfono o algo que tienes que hacer y todo el tema. Lo gracioso, lo que me ha gustado más de esta app es que por ejemplo vamos a poner algo de examen de castellano, ¿vale? Y aquí abajo tenemos pin, entonces nos dice que es anclar este icono al inicio, digamos que sí. Y ahora en el inicio tenemos esto aquí, examen de tal, eso es lo que me ha gustado, ¿no? Una app de notas rápidas y la verdad la interfaz también me ha gustado, así que para poner notas y tal está bastante bien la verdad. Luego también tenemos este de aquí, Crazy Video Maker and Editor Video. A ver, esto es un editor de vídeo, creo que queda obvio, ¿no? Por el nombre, pero ¿por qué pongo esto? Muchas veces tenemos que hacer pues exposiciones en clase, con imágenes, con textos y hacer un vídeo explicativo de algo, un trabajo, lo que sea. Y bueno, siempre viene bien tener ahí un editor para hacer ese tipo de cosas a mano cuando surja la ocasión, ¿no? Y este es muy sencillito, la verdad, es gratis igualmente y es muy sencillito. Es gratis y como veis aquí tenemos hasta la publicidad. Pero bueno, le damos al nuevo proyecto y la gracia de esto, bueno, vamos a escritorio... Bueno, tenemos que seleccionar fotos y vídeos. Igualmente, no da igual que os lo muestre porque es muy sencillo. La única ventaja de este editor es que... Bueno, no quiero enseñarlo tampoco porque quiero hacer un vídeo rápido porque son muchas apps. La gran ventaja que a mí me ha sorprendido de este editor, que es gratis, y es que encima puedes editar los vídeos en 1080p. Así que bueno, me parece una gran ventaja estrella. Cuando lo abráis y pongáis las imágenes ahí veréis que es un editor súper sencillo. Más sencillo incluso que el Movie Maker de Microsoft. Después la otra app que tenemos también es Adobe Reader. Touch. Adobe Reader Touch, como aquí arriba veis. Muchos de vosotros acostumbráis a ir a estudiar con ordenadores que tienen la pantalla táctil o ordenadores en formato tablet con Windows 10. Que son estos que, bueno, que sí, se quita el teclado y tienen la tablet y tal. Entonces, yo esto he utilizado tanto en portátil como ahora, sin pantalla táctil, como en portátil con pantalla táctil. Y la única diferencia de este Adobe Reader al Adobe Reader Touch es que está más optimizado o está más enfocado a los movimientos de la pantalla táctil, ¿no? Sirve igual para los métodos, sea portátil sin pantalla táctil, como que no o sí, da igual. Lo único es que, la única diferencia es que para los portátiles de pantalla táctil los gestos están optimizados y va a ir mucho mejor. Y yo este programa lo utilizaba bastante para estudiar cuando tenía mi ordenador táctil. Este es el programa que yo utilizaba para los libros de PDF, ¿no? Y la verdad es que me iba muy bien. Luego también, esta aplicación me ha gustado bastante que es Document Manager 2016. Y esto es básicamente un procesador de textos, ¿vale? Como LibreOffice o Windows Office, ¿no? Es para hacer documentos. Y para hacer preguntas de clase, para hacer trabajos como lo haríais en el Microsoft Office, pero este es gratis. Y lo podéis descargar desde la tienda de Microsoft. Que no sé para lo que es la tienda de Microsoft, es esto de aquí, ¿no? De esa tienda. Y aquí cuando entréis a la tienda, pues buscáis el nombre de las apps que estoy diciendo y ahora os las descargáis. Por si alguien no lo sabe. Y es muy sencillo. Esto es lo que más me ha gustado de este procesador de textos, ¿no? Que es muy sencillo y lo que busca la gente es la sencillez, ¿no? Por ejemplo, vamos a escribir cualquier cosa. Hola, esto es un video de YouTube mismo. Y aquí también tenemos, si clicamos aquí, tenemos las diferentes opciones. Bueno, un hipervínculo, una tabla, una imagen, copiar, pegar. Tenemos de todo, ¿no? Tenemos aquí las opciones de las letras, las fuentes, los bocacios que vamos a poner. Y si queremos imprimir, lo damos aquí a imprimir. Y si lo queremos guardar, le damos aquí a guardar. Y nos saldrá este... Pues, bueno, primero que nada tenemos que poner nuestra cuenta de Microsoft para que se guarde por si... Hace una copia por si quieres guardarla y tal. Pero vamos, que cuando lo estés con la cuenta te pondrá lo típico. Escritorio, no sé qué, no sé cuánto, para que lo guardes. Y bueno, me parece una buena opción para hacer los trabajos, la verdad. Luego tenemos una aplicación que está muy bien, que se llama Diccionario. Que se llama así, tal cual, Diccionario. Y es... Me ha encantado esta aplicación por la manera tan sencilla que tiene funcionar. Imaginaos que estáis en clase y... O estáis estudiando, lo que sea. Y hay una palabra que... Que no sabéis. Pues, por ejemplo, vamos a poner aquí... Ordenador. Enter. Y ya te dice, pues, el significado de ordenador. Es un Diccionario súper, súper, súper sencillo. Enter. Es muy sencillo. Yo creo que es bastante útil y nos puede sacar de bastantes apuros a la hora de estudiar o de hacer cualquier cosita, ¿no? Así que, yo creo que está bastante bien. Vale. Luego también tenemos... A ver... Este. Este ya han instalado en Windows... En Windows 10, que es el calendario. Y diréis, vale, pero... ¿Para qué? ¿Para qué? Vale. Esto es porque... Yo utilizo... El calendario lo utilizo más que nada para ponerme las fechas de exámenes. O para ponerme simplemente los deberes, ¿no? Yo aquí, por ejemplo, el día 6. Imaginaros que tengo algo. Número del evento. Examen de... Programación. Por decirlo así. Examen de programación. Lo bueno de esto... Es que puedes poner también ese tipo de cosas. Caritas. Cosas así, está bien. Ubicación. Da igual, ponela que no. Y esto, pues, puedes poner las diferentes cosas. Yo, por ejemplo, para los exámenes pongo esto. ¿Vale? Pero bueno, eso ya cada uno lo que queráis, ¿no? Listo. Le pones aquí a listo y examen de programación. Y sabes que ese día tienes examen de programación. Yo lo apunto más que nada para eso. Para acordarme de las cosas, de los deberes que tengo y tal. Los deberes de... O sea, lo que son los exámenes me lo suelo poner en... En rojo y cosas así. Vale. Luego tenemos esta. Traductor. Y esta aplicación también me ha gustado mucho. Os he puesto aquí un ejemplo. Esta también me ha gustado mucho por su gran sencillez. Aquí tenemos el idioma de entrada y el idioma de salida. Y como veis, funciona como un chat de WhatsApp. Hi. Bueno, si hay me equivocado antes, ¿no? Pero... Hola, ¿qué tal? Vale, en español y luego abajo te dice la traducción en inglés. Lo bueno de esto es que tenemos un montón de idiomas. Como veis, tenemos aquí un montón de idiomas para elegir. Tanto idioma de entrada como de salida. Y esto para la gente que está haciendo universidad o bachiller, pues la verdad es que es un puntazo, ¿no? Aquí también tenemos para hablar. Traduciendo conversaciones. Esto es malo un montón. Y si os fijáis también, aquí abajo tenemos la opción de hablarle al ordenador y que nos traduzca lo que estamos diciendo. Esta aplicación que ahora se llama Dropbox, que es la última que voy a enseñaros. Esta aplicación que se llama Dropbox, creo que la conocéis todos. Lo que pasa... Bueno, la última no, la pregunto. Lo que pasa es que muchas veces soléis ir a Dropbox desde la página web. Desde la página web, ponéis dropbox.com, entrar ahí, docker... La mierda. O sea, lo digo porque directamente os podéis poner la aplicación de Dropbox y ya tenéis aquí. No hace falta que os vayáis a la página web ni nada. Lo tenemos aquí abajo minimizado. Aquí lo tendremos. Y ya está. Y cuando nos suban una cosa o subamos algo, lo único que tenemos que hacer es acceder a la aplicación y ya estaremos dentro. Para que nos suban lo que es Dropbox, Dropbox es sencillamente poner archivos en la red. O sea, poner archivos en un servidor y donde estés, poder descargarlos, gestionarlos, descargarlos, subirlos, bajarlos y hacer lo que les dé la gana. Y bueno, básicamente os he puesto esto que es Dropbox para que tengas la aplicación porque sé que mucha gente accede desde la página web. Igualmente, Microsoft ya trae OneDrive, que es lo mismo y a mí me parece mejor, pero bueno, es muy popular Dropbox. Propones utilizar OneDrive que ya viene en el propio sistema operativo instalado, ¿no? Aquí por eso ponemos OneDrive y creo que saldrá. Veis aquí, OneDrive, ya sé la aplicación y esta aplicación ya sale, ya viene en el ordenador instalada y es lo mismo que Dropbox y creo que un pelín más rápido. Pero bueno, igualmente, Dropbox es gratis y funciona igual de bien, no rayes tampoco. Y bueno, la última app, que no es una app, es una extensión para Microsoft Edge. Para quien no sepa lo que es Microsoft Edge, es el navegador que viene de Microsoft en Windows 10 predeterminado y es una pasada, es muy rápido. Y esta es una extensión, ¿vale? Diréis, ¿qué extensión es? Yo creo que esto os va a servir mucho a la hora de encontrar un vídeo que os explica algo de clase, que os lo explica muy bien y lo queréis guardar, ¿no? Esta extensión se llama Video Downloader Profesional y lo único que tenéis que hacer es iros a YouTube y poneros un vídeo. Por ejemplo, he puesto el mío de muestra. Nos vamos aquí a Video Downloader Profesional y aquí te salen las diferentes opciones para descargar el vídeo. Aquí, por ejemplo, tenemos, como es la versión gratis, tenemos la máxima que es MP4 a 720p. Lo único que tenemos que hacer es darle aquí a Downloader y ya se nos descarga directamente. Como estáis viendo, a ver, sí. Nos vamos a Descargas, a ver, nos descargas, que esto no utilizo nunca. Aquí a Descargas, Videopack.mp4. Ya está, esperando para descargar. Vale, depende de vuestro interés, descargará más rápido o más lento. Y aquí se descargaría el vídeo que nosotros hemos elegido. Yo creo que no tengo internet o creo que va mal o no sé, porque no se descarga. Antes sí que me he descargado uno y lo quiero guardar. Ahora se descarga, vale, sí. Pues en fin, eso, que se descarga el vídeo, ¿no? Y yo creo que esta herramienta es bastante útil para alguien que quiere encontrar un vídeo y encuentra un vídeo que le explica algo que entiende y ahora lo puede guardar para hacer los deberes o lo que sea. A mí está, yo tengo otra extensión aquí en OSX, pero vamos, que es lo mismo, me ha servido bastante. Y bueno chicos, espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya gustado el vídeo. Si tenéis más apps, me las podéis decir. De este tipo la pongo en la descripción del vídeo. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Chao. 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 Chao.